Hoy es una fecha memorable para el pueblo dominicano porque celebramos el bicentenario del natalicio del padre de la patria Francisco del Rosario Sánchez que nos convoca sin distinción de creencias ni filiación política a unirnos para la construcción definitiva de una sociedad cada día más próspera y justa. Estamos aquí reunidos los viniertos y descendientes del prócer Francisco del Rosario Sánchez para rendirle homenaje en el bicentenario de su natalicio. La República Dominicana se viste de gloria con el sentimiento e ideales libertarios que Sánchez defendió con valentía hasta el día de su muerte. ¡Gracias!